Muchas veces en la República Argentina existe una campaña deliberada para asociar la existencia de hechos delictivos en una confección inusitada de una tasa de seguridad inexistente, inexistente en términos conceptuales me refiero, y en general de transferir el problema a la Presidenta de la República. He repetido insistentemente y creo que esto es muy bueno como base conceptual. Sabemos que por la Ley 24.059, por la Constitución Nacional, por las constituciones provinciales, por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de abril del año 1859 en la causa Bonorino sobre Plaza de Toros, la seguridad es competencia de las provincias. Y a pesar de ello siempre existe una transferencia de esa responsabilidad a la Nación. Segundo, hemos demostrado palmaria y objetivamente el incremento del número de agentes de las Fuerzas de Seguridad Nacional, de 70.000 agentes aproximadamente a 108.500 agentes, en números y en cifras redondas, un incremento sustantivo. O sea, si hay hechos delictivos, también hay acciones por parte del Gobierno. Entonces, las acciones del Gobierno es bueno que lo tengan en cuenta. Primero, un incremento sustancial del número de agentes, vuelvo a insistir, de 70.000 aproximadamente a más de 108.000. Segundo, un incremento sustancial del presupuesto, 2.300 a casi 28.500 millones de pesos desde el 2003 al 2014. Tercero, un incremento de carácter sustancial en la remuneración de los efectivos. Cuarto, un incremento sustancial en las partidas para helicópteros, municiones, armas, inteligencia criminal, cámaras de seguridad, un sistema de uso intensivo de la tecnología desde el punto de vista de cobertura. Y también, y lo que es muy importante, la responsabilidad de carácter judicial. Porque efectivamente, si no existe por parte de la justicia, de la acción, no solamente en materia investigativa, sino también de juzgamiento, de rapidez, eficacia y confiabilidad desde el punto de vista de los fallos, y de la acción correspondiente para castigar a quienes cometen efectivamente delitos, entonces el esfuerzo que realiza la Fuerza de Seguridad como auxiliar de la Justicia es incompleto.